Shalom Le Kulam, Javerim. Vamos a compartir algo con respecto a la fiesta que se nos acerca, la fiesta de Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, también llamada Yom Teruah, Día de Trompeta, también llamada Zijrón Teruah, Conmemoración de Trompeta, Yom Aqese, Día Escondido, Sofit Shofar, El Final Shofar o La Final Trompeta, también en este día conmemoramos el cumpleaños de Adam Arishon, del primer Adam, es decir, el sexto día de la creación. También esta fiesta es llamada Amélech, el Rey, porque es el día de la coronación del Rey. También enseñan los rabinos, enseñan nuestra tradición judía, que es la fiesta de Kiddushin y de Nisuin, es decir, la boda de Am Israel, del pueblo de Israel, con Hashem, con el Eterno, Akadosh Baruj Hu. Y vamos a leer dónde está esto escrito en la Torá, porque es una mitzvá de oraita, es decir, un mandamiento de la Torá, de la Mikra, y esto está en el Sefer Bayikra, en el Perek Jaf Gimel 23, capítulo 23, desde los Pazukim 23 al 25. Y dice así la Torá. Aquí la Torá llama a este día, ¿cierto? como Zijrón Teruá, es decir, un recordatorio al sonido de la trompeta. Teruá es trompeta. También encontramos en el Sefer Bemidbar, en el Perek Jaf Tet, en el capítulo 29, desde los Pazukim 1 al 6, desde los versículos 1 al 6, que dice, con respecto a esta misma festividad, y dice, Y aquí está hablando con respecto al mismo día, a la misma fiesta, y dice, En el séptimo mes, que es el mes de Tishri, el primero del mes, es decir, el primer día del mes de Tishri, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, o será día de sonar las trompetas, es decir, un día de trompetas, un día de Mlyom Teruá, y ofreceréis holocausto en olor grato a Adonai. Y aquí da los sacrificios, los corbanot que se hacían en este día, cuando había Betamigdash, cuando había santo templo. Entonces, ¿qué es lo más importante en este día? Lo más importante en este día, que es el primero de Tishri, que también es un Rosh Hodesh, es decir, es el primer día del mes de Tishri, que es el séptimo mes, lo más importante es escuchar el sonido del shofar. El shofar, cierto que es el cuerno de carnero, que ya los rabinos enseñan que el shofar viene desde la Aqedat Ishaq, es decir, desde la atadura de Isaac, cuando Abraham vino, va a sacrificar a Isaac, al monte Moria, y hay un carnero que está trabado en la zarza por sus cuernos. De ahí ya viene el shofar. Cuando nosotros tocamos el shofar, el shofar tiene tres sonidos principales. Teruá, trompeta, tenemos tequía, que es el sonido del shofar, y tenemos el toque de Shevarim. De acuerdo al ritual, al nusaj, cierto, de 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 esta festividad, en las sinagogas, en las comunidades, en las batekneses, cierto, este servicio de de Rosh Hashanah, el ceder de Rosh Hashanah, está dividido en tres partes. Y la primera parte es shofarot. En esta parte de shofarot se toca el shofar, de acuerdo a nuestra tradición judía, en cien oportunidades. Es decir, todos debemos escuchar el sonido del shofar y no observar al que está tocando el shofar. Es decir, hay que cerrar los ojos. ¿Por qué? Porque la voz es una voz del shofar, kol shofar. Es una voz que toca nuestra alma, nuestra nechama, nuestro nefes yehudi. La segunda parte de este ceder de Rosh Hashanah, cierto, Rosh Hashanah es la cabeza del año, el primer día del año, cierto, del año nuevo civil. Aquí es donde pasamos, cierto, de en este año del año 5.784 al año 5.785. La segunda parte después de shofarot está Malhuyot y Malhuyot nos habla con respecto al reinado, con respecto al rey y aquí hace alusión al nombre de la fiesta a Melech, que significa el rey, la coronación del rey. En esta parte se dice en Pazukim de la Torah, se dice en versículos de la Torah que tienen que ver con que el eterno reina, cierto, Adonai Melech, Adonai Malaj, Adonai Imloch, Leolambaed, el eterno reina, el eterno reinó y el eterno reinará por siempre jamás. Y se hace alusión a su reinado, se honra al reinado del eterno. Y la tercera parte es Zihronot que tiene que ver con recordatorio, con hacer un iskor, con hacer un recordatorio de nuestros antepasados, un recordatorio de aquellos que han partido, cierto, porque un pueblo sin memoria es un pueblo que está destinado al fracaso, cierto, y se dice también en el judaísmo, como en otras culturas, se dice que cuando las personas mueren, cuando las olvidamos. en este día de Rosh Hashanah o Yom Teruah o Zihron Teruah, el primero de Tishri, el primero del mes séptimo, enseña a los rabinos, enseña a nuestra tradición judía que se abren tres libros y estos tres libros, es decir, en este día comienza el juicio que va a ser sellado este juicio en Yom Kippur, el día 10 de Tishri, 10 días después. Comenzamos en este día, cierto, con lo que se llaman Yamim Noraim, los días terribles o los días temibles. En este día se abren las puertas de la misericordia y comienza el juicio. Tradicionalmente se canta durante estos 10 días, durante estos Yamim Noraim, se canta el Abino Malkeinu, Padre Nuestro, Rey Nuestro. ¿Por qué Padre Nuestro? Porque Él a nosotros nos trata como un Padre trata la vida de su Hijo. ¿Y por qué Rey Nuestro? Porque Él gobierna, Él es soberano sobre nuestras vidas y por lo tanto nos puede juzgar como un Rey. Se canta el Abino Malkeinu, comienzan los 10 días terribles o 10 días temibles y se abren tres libros. Se abre el Céfera Ajaim, el libro de la vida, donde están todos los inscritos para vida. Se abre el Céfera Sicarón, que es el libro del recordatorio o el libro de las memorias, que es donde están escritas todas las cosas que han pasado en nuestra vida. Y también se abre el Céfera Torá, es decir, el libro de la Torá. Las palabras que el Eterno le entregó a Moshe, a Moshe Rabenu, y por las cuales también vamos a ser nosotros juzgados. Estos tres libros se abren. Enseñan los Rabinos, los Jajamim, que hay tres tipos de personas que están presentes en este juicio, en este también llamado Yom Adin, en este día del juicio. Los Tzadikim Gamurim, los justos completos, los Reshaim Gamurim, los impíos o los malvados completos, y también hay un tercer tipo de persona que son los Veinonim. Los Veinonim son los intermediarios o los intermedios, los que no son ni Tzadikim Gamurim, ni justos completos, ni Reshaim Gamurim, ni impíos completos, son los Veinonim, o que tienen un poco de justo y un poco de impíos. Todo este tipo de personas van a juicio, vamos todos a juicio con el Eterno. Cuando hablamos con respecto a este día, tenemos que hay referencias también en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto o Pacto Renovado, en el Libro del Nuevo Testamento, y en Primera de Corintios, capítulo 15, a Corintín Aleph, Pérez 15, desde los Pasuquín, 51 al 58, leemos lo siguiente, hablando con respecto a este día. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sofit shofar, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria, ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿dónde o sepulcro tu victoria? ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la Torah, la ley, más gracias sean dadas al eterno, que nos da la victoria por medio de nuestro Adón Yeshua Amashiah, así que hermanos míos amados, están firmes y constantes creciendo en la obra del Adón siempre, sabiendo que vuestro trabajo en Adón no es en vano. cuando hablamos de aplicación de esta fiesta al Nuevo Testamento al Brit Hadashah encontramos que nos habla con respecto al retorno del Mashiach porque el retorno del Mashiach va a ser con sonido de trompeta tenemos también en la carta de el Rav Shaul del apóstol Pablo a los tesalonicenses en la primera carta del Rav Shaul a los tesalonicenses en el capítulo 4 desde los Pasuquim 16 al 18 hablando con respeto también a esta fiesta dice porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con shofar de Dios con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Mashiach resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al adón en el aire y así estaremos siempre con el adón por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras entonces Javerín cuando hablamos con respecto a esta festividad a esta moed cierto a esta fiesta solemne a esta santa convocación estamos hablando con con respecto al retorno al día del retorno de nuestro amado y bendito Yeshua a Mashiach como reza nuestra tradición berrón berrón shaná y katevún en rosh shaná somos inscritos somos inscritos para vida y en el ayuno y en el día del ayuno del yom kipur somos sellados estamos todos aguardando estamos todos esperando el día del retorno de nuestro don Yeshua a Mashiach el día de la giehulá shelemá el día de la redención completa que el eterno nos ayude que podamos estar atentos apercibidos a escuchar este col shofar esta voz del shofar que va a sonar en el cielo el toque del shofar en las sagradas escrituras en las sagradas escrituras a lo largo de las sagradas escrituras nos habla con respecto al levantamiento a la tecumá a la resurrección de los muertos la voz del shofar es para despertar a los que duermen y este día del retorno de la don Yeshua a Mashiach es el día de la coronación del rey que el eterno nos ayude un buen año y dulce un buen año y que seamos inscritos un buen año y un buen sello también en Rosh Hashanah se comen manzanas con miel de acuerdo a la costumbre de acuerdo al minjag a la tradición y buscando en fuentes de donde sacamos de donde sacaron nuestros padres por generaciones que se debe comer manzana la verdad es que no es un mandamiento de la Torah pero si hay una fuente en la Kabbalah en la Kabbalah judía la Kabbalah judía enseña que en Gan Eden en el huerto del Edén había un campo llamado Zadeta Pujín es decir campo de manzanas y al momento de nosotros comer manzanas estamos recordando y estamos haciendo alusión al Gan Eden y la miel ¿por qué miel? para tener un año dulce en el judaísmo no se dice feliz año nuevo sino que se dice buen año y dulce porque la felicidad es algo pasajero es algo que es de un momento y de otro no en cambio el buen año es algo que es constante y la miel el devash tapuaj cierto manzana y el devash la miel la miel representa la Torah representa los mitzvot de ahí que viene la tradición de comer manzanas con miel hay muchas otras tradiciones dentro de las cuales está el tener una cabeza de pescado porque la cabeza representa el principio del año cierto rosh también significa principal también algunos cierto para para tener dinero algunos tienen como tradición cortar zanahorias en forma de moneda y se comen y muchas otras muchas otras tradiciones que hay de acuerdo y en torno a esta preciosa festividad también de acuerdo a nuestra tradición se recita el unetáneto quef que es una un poema es un piyut escrito por rabí Amnon de Mainz y el unetáneto quef dice lo siguiente en Rosh Hashanah serán inscriptos y en Yom Kippur serán sellados cuántos se irán y cuántos serán creados quién vivirá y quién morirá quién morirá en su tiempo y quién antes de su tiempo quién mediante el agua y quién mediante el fuego quién mediante la espada y quién mediante fieras salvajes quién a causa del hambre y quién a causa de la sed quién por un terremoto y quién por una plaga quién por estrangulación y quién por apedreamiento quién descansará y quién vagabundeará quién vivirá en calma y quién será acosado quién disfrutará de la tranquilidad y quién sufrirá quién será empobrecido y quién será enriquecido quién será rebajado y quién será elevado pero el arrepentimiento el rezo y la caridad remueven lo malo del decreto y en estos yamim norahim que damos comienzo en este rosh jodesh tishri en esta cabeza de mes en esta cabeza de año en este día principal en este primer día los rabinos enseñan cierto de acuerdo a este piyut que tenemos que enfocarnos en la teshuva en el arrepentimiento en volvernos en arrepentirnos en la tefilá en la oración en el rezo y en la tzedakah en dar dinero a los más pobres a los más necesitados aquellos que no han tenido buena suerte y esto puede aplacar y puede calmar la ira del eterno en el yom amishpat en el yom adin en el día del juicio que el eterno tenga misericordia de nosotros Yeshua va Yeshua viene marán atá el señor viene haxameaj feliz fiesta shanatova chef out chenatova jenatova chenatova 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 chenatova